Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas, gracias Jesús por un día más. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 Por favor, búscate un lugar tranquilo y relaja todo tu cuerpo, y realiza tu petición con mucha fe, y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras le agradecemos a Jesús por este nuevo día. Amado Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu amistad, gracias por tu salvación. Hoy decido fijar mis ojos en ti, tú eres el pionero y perfeccionador de la fe. Gracias porque soportaste el castigo de la cruz en mi lugar. Despreciaste la vergüenza a la que te expusieron por amor a mí. Luego ascendiste y te sentaste a la diestra del trono de Dios. Te alabo, mi Señor, porque eres valiente y vencedor. Jesús, hoy te alabo con todo mi corazón. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias te doy por mi familia, mis amigos, y por todas las cosas que has puesto en frente de mí para mi bien. Santifica, Señor, por medio de tu santo Espíritu cada paso que yo dé, para que a través de ellos demuestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios, para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley. Para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que da claridad a todas las decisiones que hoy tome. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que los transformes a tu imagen. Y así poder yo ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Que por tu gracia mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo. Y así, humildemente, servir como instrumento de tu divina paz. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. En tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo. Y alienta a mi vida que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre. Que como un gorrioncillo busca abrigo en tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Señor, quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada. Delante de tus ojos, Señor, me siento pequeño y frágil. Derrama tu ternura y tu bondad para que mi corazón se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea. Y no dejes que este día la mentira sea dueña de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea hoy violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti, firme de que me acoges en tu casa. Ah, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Y que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven. Y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo. Dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. A ti me acojo, Señor. Protégeme. En ti pongo mi confianza como un niño en su madre. Ayúdame. A ti abro mis proyectos y los planes de este día. Acompáñame. A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza. Porque mi corazón te ama y lleno de gozo, exulta en ti. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo. Y como un gran escudo, defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Ante ti, oh Jesús, aprendo lo que el mundo me esconde, que la vida sin sacrificio no tiene valor y que la sabiduría sin tu ciencia es incompleta. Eres un libro en el que siempre se encuentra una sólida respuesta. Eres fortaleza que invita a seguir adelante, a sacar pecho ante situaciones inciertas y ofrecer el hombro y el rostro por una humanidad necesitada de amor. Tú eres un Dios glorioso, lleno de vida y de esperanzas. Viniste al mundo para donarte y realizar un sacrificio perfecto de amor universal y romper así todas nuestras ataduras. Rey mío, Dios mío, tú nos has salvado con tu sangre y preferiste la muerte en la cruz antes que renunciar al amor. Bendito y alabado seas por tu poder, derramado sobre toda la humanidad. Cargaste una pesada cruz en donde fueron depositados insultos y humillaciones. Una cruz transformada en victoria que me dio vida en abundancia, haciéndome capaz de enfrentar todos mis miedos y dolores. Tu cruz es el triunfo del amor sobre el mal, del gozo sobre el dolor, de la verdad sobre la injusticia, de la luz sobre la oscuridad. Te doy gracias por esta acción poderosa y salvadora en mi vida. Confío en este gran misterio de amor y por eso no dejo de creer en ti y en todo lo bueno que me ofreces para lograr mis sueños. En tu cruz consigo las fuerzas para renovar mi corazón y vivir con actitud optimista, creyendo que todo lo puedo en tu amor. Amado Dios, toma mi vida y permíteme vivir serenamente este día. Abre mi mente a pensamientos positivos. Saca de mí todo mal sentir hacia los otros. Ayúdame a aceptar las cosas como son, a aguantar la lengua, a cumplir con mis tareas diarias, a dar libertad con amor. Llévate mis preocupaciones por el futuro. Gracias por aceptar mi carga y por hacerla más liviana. En tu nombre Jesús. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos unos segundos. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.